Ya que has sido un extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo como dices Juan, dices que decís Y lloras de emoción, hoy no le mando Ya que parezcas despítalo con ese caminar Pásalo con oscura razón, hacedor a tu corazón Por eso quise hacerte esta ocasión Ya vas a ver como va a sonar mi forma porque te cedas ya No se ve como va a sonar mi forma de cantar Él sabe que es una verdad I love everything about you Everything is mine You catch it faster and faster And I could've ever seen an alien angel You hold my head around And once again I know And once again I know That I'm the only one for you And I love everything about you And I love everything about you Everything you want You catch it falling still If I ask you And I could've ever seen an alien angel You hold me in your arms And once again I know That I'm the only one for you For you For you For you The only one for you For you For you For you I could've ever seen an alien angel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.